El Phantek EXA XL CG82 es un case full tower. Está fabricado de aluminio con la parte del frente de plástico y cristal templado. En las orillas de la parte plástica hay varias rendijas para mejorar el flujo de aire. Arriba están los botones de encendido, reset y un botón LED que debería ser para cambiar el patrón de las luces, pero de eso hablaremos más adelante. Tenemos dos puertos USB de tipo A y un puerto USB de tipo C, además de los puertos jack de 3.5 para auriculares y micrófono. El CG82 cuenta con una tapa de cristal templado. Se abre como si fuese una puerta y es bastante fácil de desmontar. Este case soporta 9 abanicos, GPU de las más grandes ya sea una RTX 4090 o una RX 7900 XTX. Dentro tiene orificios donde se pueden instalar más abanicos y en caso de que no quieras más abanicos hay varios agujeros que te van a ayudar a mejorar la ventilación. La tapa de atrás es de aluminio y al quitarla hay una funda con los tornillos y tie wrap. Además del manual. Tiene soporte para dos SSDs de 2.5 pulgadas, además de tres discos duros. La base donde se instalan los discos duros se puede quitar y lo mismo pasa donde se pueden instalar los SSDs. El CG82 trae una base para fijar la GPU. Esto es para evitar que la GPU o la motherboard se doble. Con este mismo modelo hicimos dos builds. Uno con una GPU RX 6600 Gigabyte Eagle y otro con una RX 7700 XT DXFX. La cual tiene una medida de 13,2 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho y entra sin problemas. La organización de los cables en este case no es la mejor del mundo pero tampoco es la peor. Algo que con un par de tie wrap se puede solucionar fácilmente. El CG82 trae cuatro abanicos con un patrón de luces de tipo arcoiris que no se puede cambiar. En mi caso reemplace los abanicos que trae por unos de la marca Aigo. Cosas malas y cosas buenas de este case. Lo malo, los materiales en los que está fabricado no se sienten de la mejor calidad y es algo entendible debido a su precio pero por el mismo precio se puede comprar un case de mejor calidad. Lo bueno, es un case bastante amplio que no te va a limitar sin importar el tipo de Aio, abanico o GPU que vayas a utilizar. Soporta nueve abanicos ya sean de 120 o de 240 milímetros y es un case bastante económico para lo que ofrece. Algo que hay que tener en cuenta es que si vives en Estados Unidos o España u otro país donde haya tiendas de PC gaming donde puedes comprar un case de mejor calidad por el mismo precio, cómpralo. Pero si vives en un país latinoamericano donde tengas que pagar por el envío de artículos comprados internacionalmente entonces este podría ser tu case ya que se vende en casi toda Latinoamérica y así no tendrías que pagar un riñón por el envío ya que casi siempre sería mayor al valor del mismo case el cual en mi caso lo compré en menos de 5 mil pesos dominicanos que serían menos de 83 dólares americanos. Como sabes soy Julio de Videotech si el vídeo te gustó o te ayudó regálanos un like suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye